Jesús nos dijo, la verdad os hará libres. En la Biblia, más adelante, Poncio Pilatos se pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad, existe una postura más o menos aceptada sobre lo que es la verdad y esta es la postura de la correspondencia, según la cual la verdad consiste en una relación de correspondencia entre un enunciado veritativo y la realidad. Un enunciado veritativo es un enunciado en el que se afirma algo concreto. Por ejemplo, una pregunta no es un enunciado veritativo. ¿En qué año Cristóbal Colón conoció América? No es un enunciado veritativo. Tampoco es un enunciado veritativo en cualquiera de las expresiones que sirven para lubricar un poco la vida social. O sea, si a mí me preguntan, ¿cómo estás? Y yo respondo, ahí, ahí estoy. Eso no es un enunciado veritativo. Decir, en mi mano izquierda llevo un reloj de pulsera es un enunciado veritativo. Y como corresponde con la realidad, por lo tanto, esa afirmación es verdadera. Si yo dijera, en mi mano derecha llevo un reloj de pulsera, al no corresponder con la realidad, ese enunciado sería falso o no verdadero. Ahora, ¿cómo podemos desentrañar la realidad? Ahí viene la siguiente pregunta, pues, ¿no? Entre los muchos procedimientos que se pueden utilizar, inseguros todos, porque no ha habido ninguno que haya demostrado ser infalible, entre los muchos procedimientos que hay, la ciencia, hasta el momento, a día de hoy, es la que mejor, la que mayor éxito ha tenido, ¿no? La más efectiva. Kant, Immanuel Kant, sin embargo, en su libro, Crítica de la Razón Pura, menciona, pues, que la realidad no es necesariamente tal y como nosotros la conocemos. O mejor dicho, que nuestro conocimiento no es un reflejo de la realidad, sino que nosotros al conocer le imponemos a la realidad las formas de nuestro conocimiento. Kant mencionaba que los seres humanos tenemos un sujeto trascendental que nos permite conocer de determinadas formas. Lo que Kant hacía alusión era, pues, a nuestro aparato neurosensorial, ¿no? Que nos permite ver solo determinado tipo de fotones, escuchar solo determinado tipo de sonidos. Entonces, nosotros le imponemos a la realidad las formas de nuestro conocimiento y así la recogemos. Y entonces, lo que nosotros conocemos no es la realidad per se, sino la realidad tal y cual nuestras limitaciones y nuestras condiciones nos permiten abstraerla. Así como las hormigas, así como las hormigas, o los monos, o los elefantes, tienen limitaciones en su conocimiento, y hay cosas que jamás podrán saber ni entender, así nosotros mismos también, pues, tenemos nuestras propias limitaciones. La ciencia, a través de prótesis y de elementos conceptuales, nos permite observar cosas que no podríamos observar solamente con nuestros sentidos. Es decir, nuestros sentidos se apoyan en esas prótesis. Y así podemos, por ejemplo, constatar lo que ocurre a un nivel microscópico, como las células, o en el universo, o podemos analizar la evolución de las especies. Claro que esas prótesis actúan sobre nuestros sentidos, o mejor dicho, los prolongan, ¿no? Pero no, de ninguna manera, los reemplazan. Hay animales que pueden ver cosas que nosotros no podemos ver de la realidad, ¿no? Ondas de radio, los musiélagos, por ejemplo, pueden detectar microsonidos y ubicarse, o los peces, el campo electromagnético. Entonces, al final de cuentas, la conclusión es que nosotros no nos podemos jactar de conocer la realidad per se. Y después aparece el deflacionismo, la postura deflacionista que dice que la verdad es un concepto redundante. El profesor Jesús Zamora Bonilla, en su libro Filosofía Flotante, trata de demostrar por qué la verdad no puede ser un concepto epistémico. Primero, analiza el concepto en términos gramaticales, como hace el deflacionismo, y sostiene, pues, que la verdad es un concepto redundante. Decir, agregarle a una proposición, el predicado verdadero, o la frase, es verdad que, no le agrega nada. Por ejemplo, decir, el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar, es exactamente lo mismo que decir, es verdad que el agua hierve a 100 grados Celsius a nivel del mar. No le agrega nada el decir que es verdad. Según Zamora, la postura deflacionista lo que pretende es desinflar de aires metafísicos al concepto de verdad. La verdad siempre ha tendido a infiltrarse en la epistemología. Jesús Mosterín, Tocayo de Bonilla, siempre habla, pues, de que la filosofía tiene como objetivo llegar a la verdad, y que el científico tiene que preguntarse por la verdad. Pero Zamora, al analizarla, da cuenta de los emparejamientos con los que ha solido ir el concepto de verdad. Por ejemplo, con tener un gran poder predictivo. Entonces, la teoría X va a ser verdadera en la medida en la que tenga un gran poder predictivo, y va a ser más verdadera que la teoría Y que compite contra la teoría X, en la medida en que tenga un mayor poder predictivo que la teoría Y. Esta postura del poder predictivo plantea una serie de limitaciones. Por ejemplo, una conclusión que se deduce lógicamente de una teoría, que se asume verdadera porque tiene un gran poder predictivo, pero una conclusión que no tiene un gran poder predictivo, pero se deduce de esa teoría, en ese caso, pues, no podríamos decir que es verdadera. Por ejemplo, Einstein, ¿no?, de la teoría de la relatividad general, se sigue que el universo no es estático, es dinámico. La teoría de la relatividad general tiene un gran poder predictivo, pero esa conclusión no lo tiene. Y entonces tendríamos que decir que la conclusión no es verdadera. A propósito de la teoría de la relatividad general, cuando Einstein la propuso, las ecuaciones más sencillas que se desprendían de la teoría de la relatividad general sugerían que el universo estaba en constante expansión o contracción, pero que de ninguna manera era estático. Eso muchos matemáticos lo advirtieron y Einstein se horrorizó porque tenía el deseo de que el universo sea estático. Entonces se autosaboteó y agregó lo que denominaba la constante cosmológica para poder justificar de esta manera que el universo sea estático. Más adelante se corrigió. Y por último Zamora revisa el emparentamiento entre verdad y progreso empírico, ¿no? Que una teoría es verdadera en la medida que tiene suficiente progreso empírico. Entonces, en esa medida podríamos decir que la teoría de la evolución a día de hoy, por el aplastante progreso empírico que tiene, es verdad. La consecuencia sería que en determinados momentos históricos ciertas teorías podrían ser verdad, pero en otros momentos tendrían que ser falsas, lo cual, desde el enfoque deflacionista, carece por completo de sentido. Por ejemplo, el creacionismo en 1800 contaba con mayor progreso empírico que la física nuclear. Por consiguiente, desde el punto de vista de que el progreso empírico determina la verdad, tendríamos que decir que el creacionismo en 1800 era verdadero, pero que a día de hoy es falso. Lo cual, lógicamente, carece de sentido. Ya que, recuerden que el deflacionismo propone que decir es verdad que tal cosa es lo mismo que decir tal cosa. Finalmente, una cuestión curiosa, en idioma español no hay ni una palabra que designe la conducta de decir la verdad. Sin embargo, hay infinidad de palabras que designan lo contrario, la mentira, ¿no? Por ejemplo, mentir, engañar, fingir, falsificar, calumniar, timar, estafar, falsear, embaucar, trampear. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Gracias.